Esta noche voy a ver al viejo Simón El que canta y baila cumbia como un campeón Todos quieren en Colombia al viejo Simón Que canta tan sabrosón y siempre es muy bonachón Esta noche no me pierdo al viejo Simón Esta noche me amanezco en vacilón Con mi negrina graciosa y bonita Disfrutaremos del viejo Simón De su alegría y su ritmo incitante Que a todos hace gozar Simón, cántame Simón Simón, viejito Simón Yo te traigo mi alegría y ritmo para bailar Las penas hay que olvidarlas Si no muy pronto, muy pronto se acabarán Yo sé Simón, cántame Simón Simón, viejito Simón Masabel ya habló por viejo Lo dice un viejo refrán Simón, y yo que soy algo añejo les digo Que eso es verdad Miren, se los juro Simón, cántame Simón Simón, viejito Simón Miren, mi amor Miren, mi amor Miren, mi amor Miren, viejito Simón Miren... Simón, cántame Simón, Simón, viejito Simón. Simón, cántame Simón.